Arcos Lagos La distancia de 3 kilómetros entre el circuito y Bornos garantiza que no se puedan producir molestias a los vecinos por causa del ruido. Actualmente la ladera en la parcela de actuación presenta una superficie vegetal uniforme de matorral bajo. Otro punto relevante es el compromiso adquirido por nuestra parte de plantar aproximadamente unos 500 árboles en la finca Las Oces para minimizar al máximo el posible impacto visual del circuito desde el pueblo de Bornos. Las especies de árboles y arbustos serían autóctonas, pinos silvestres, acebuches, romero, léntico, etc. Además, el diseño de la pista del circuito, así como de la posición, nivel y forma de los edificios, responde a la voluntad expresa de generar el mínimo movimiento de tierras posible. Solo cuando se tiene una visión más cercana al circuito, son visibles los muros de contención que forman parte de las fachadas frontales de los edificios. La inserción de los edificios en el terreno, sus cubiertas verdes y la utilización de los materiales de la zona generarán un aislamiento natural contra el terreno. Este proyecto va a suponer una novedad en el mundo del motor. El circuito de velocidad Arcos Lagos tiene la voluntad de convertirse en el más ecológico del mundo, ya que reúne las condiciones para ello. Económicamente este proyecto va a contribuir al desarrollo de las poblaciones de Arcos de la Frontera y de Bornos, donde ya durante el periodo de construcción se prevé una generación de 250 puestos de trabajo durante un mínimo de dos años y medio, además de suponer un revulsivo para toda la provincia de Cádiz por la repercusión turística que pueda tener. Si el circuito se hiciera, hay otros promotores que han mostrado su interés en construir un hotel de más de 50 habitaciones en Bornos. Esto crearía más puestos de trabajo en Bornos y Arcos de la Frontera, lo cual supondría una dinámica positiva para la región y una ventana de oportunidad internacional para la provincia de Cádiz. Gracias. 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 Gracias.